Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano en este encuentro diario con nuestra Zulianidad, con las cosas nuestras En el día de hoy estamos haciendo un trabajo de investigación, estamos en el retén de Bellavista Y en 1894 la recién creada para ese entonces cárcel nacional de Maracaibo Este nido de personas indeseables, este nido de homosexuales, este nido de huelepegas, este nido de ladrones Estamos en plena Avenida Bellavista, en pleno centro de Maracaibo No entendemos como un edificio de esta magnitud se encuentra en estas condiciones El gobierno debe atender el llamado de la comunidad de este sector Porque aquí, en este sitio se cometen muchas fechorías Aquí en este sitio hay un nido de malandros, es un nido de gente indeseable Así que, el llamado es para la gobernación del estado de Zulia Para la alcaldía de Maracaibo Para todas las personas que están en este momento viendo el magazine Zuliano Vamos a estar en compañía de Eño Trujillo Y de José Sánchez, el gallo de Beritas Porque el gallo de Beritas, en este sitio trabajó durante 10 años, durante 8 años Luego, este sitio lo sacan de aquí al retén de Bellavista y lo llevan al Marite Así que, estamos desde este lugar, en este sitio, en plena Avenida Bellavista de Maracaibo Haciendo este reportaje Vamos a entrar, vamos a conocer cómo está este antro de ladrones Este antro de homosexuales, este antro de huelespegas Continuamos en el magazine Zuliano Buena alegría En los corazones de mi Maracaibo Están escuchando Lanzos y gemidos Es el sabadillo Y la virgen llorando Porque derrumbando Al barrio querido Buena alegría En los corazones de mi Maracaibo Amigos, nos encontramos en el interior de lo que en otrora, hace muchísimos años Era el retén de Bellavista y más años aún, cuando se inauguró, fue la cárcel nacional de Maracaibo Estamos en el interior de este antro, donde, día tras día, vemos huelespegas Vemos prostitutas, vemos homosexuales Vemos todo tipo de personas que, lamentablemente, escogió el mal vivir Vemos de todo tipo de personas que están haciendo de las suyas en las calles de Maracaibo En este antro Y aquí, el magazine Zuliano, en la cámara de El Bifo Mayor, está recogiendo las impresiones De lo que es este sitio, en este momento, en compañía de José Sánchez, El Gallo de Veritas ¿Por qué El Gallo de Veritas está con nosotros en este sitio? Porque hace aproximadamente, para los años 80, El Gallo trabajó aquí Con la Policía del Estado Zulia, como vigilante Y entre otras ocupaciones que estuvo aquí, en este sitio Así que, estamos en compañía de José Sánchez, El Gallo de Veritas Para que nos diga, más, a ciencia, porque él estuvo aquí, en este sitio Cayo, trabajando aquí Sí, buenas tardes, buenas noches Bueno, cómo no Este, yo trabajé varios años aquí Les puedo mostrar lo que era, en verdad, el retengo hace años Porque de aquí fue palmarista, de aquí no movamos palmarista Pero aquí, por lo menos, el Bifo, enfocarse, era recepción Donde los presos llegaban por primera vez Los chequeaban, los anotaban Y de ahí, los pasaban para allá, para atrás Donde estaban las celdas Aquí, estás enfocando la recepción Este lado que estás ahí, enfocando ahí, era la dirección La entrada de la dirección ¿Verdad? Veníte por este lado Era Para acá, para Para ahí, para Esta era la entrada de la dirección Y de aquel lado que está allá en la esquina Veníte por aquí Era la Reseña La parte de Donde reseñaba Ahí estaban los Las planillas de las entradas de los presos Esta que estás mirando en frente Aquí Era la La celda De las mujeres Las mujeres que caían presas Las metían ahí Donde estás enfocando De este lado que está aquí Era la cuadra de los policías Donde dormían los policías ¿Verdad? Y esta era la cantina La cantina Quedaba para atrás también De donde estaban los reos ¿Por cuánto tiempo Trabajaste en este sitio? Trabajé 8 años aquí Y 3 en el Marite Pues de aquí No me vamos para el Marite Cuando era el retén del Marite Cuando era la cárcel Nacional de Maracaibo ¿Y qué año se hace El traspaso de cárcel Al retén del Marite? Caramba ¿Cómo se llama Germán? No me acuerdo En verdad no me acuerdo Porque eso fue para los 80 89 por ahí Fue cuando se traspasó En verdad no sé No me acuerdo Pero de aquí sí te puedo dar fe Y el Marite Que tuve 3 años Esa parte que estaba enfocando El vie era la cantina Cuando fue a la cárcel Esto era como Donde recogían El agua Por medio de Yo no sé Cuando llovía El agua descansaba ahí Y ahí cuando era la cárcel Cuando yo trabajé aquí Eso no existía Eso estaba obsoleto ya Pero estamos viendo Estamos viendo Este sitio Eran los Que subían los agentes Para custodiar El retén por encima Ellos subían Hasta la carita Por este lado No estaba así Eso tenía Se veía muy bien Aquí esta parte que está enfocando Aquí ya vas a ver Esta que está aquí Era odontología y enfermería Y esta era la cocina Lo que llaman rancho Lo llamaban el rancho Ahí era que estaban los cocineros Y por la parte posterior Era que los detenidos Agarraban su porción de comida Magazine Zuliano es un programa Que lleva el mensaje a todos nosotros Por eso te invito a verlo Vamos a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical Y el magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Y bien amigos Continuamos en el magazine Zuliano Estamos haciendo este reportaje especial De lo que era el retén de Bellavista Y anteriormente la cárcel nacional de Maracaibo En compañía de José Sánchez El gallo de Veritas Porque el gallo Trabajó en este sitio Por más de 8 años Y luego pasó Cuando era el retén Lo pasaron de Bellavista Lo pasaron al retén del Marite Estamos aquí en la parte posterior Aquí era donde estaban los presos ya Entonces yo quiero que nos indique Y a las personas que están En sintonía del magazine Zuliano Que era exactamente Lo que va enfocando El bifo mayor Bueno ese era una El tiempo que yo estuve aquí Este era una celda de prevención El que iba llegando Que estaba como lo llamaban anteriormente Bacán Lo metían ahí El bacán era preferencia pues Lo metían de ese lado Allá enfocando el final Era donde estaban los gays O sea las mariposas Los homosexuales pues Esa que estaba enfocando ahorita Era la cesta Le llamaban la cesta Porque era lo que entraban por primera vez Entraban ahí Además esa que estaba enfocando arriba Era la quince Después de tres entradas Lo subían para allá arriba Que tenía tres entradas Allá arriba lo que estaba enfocando Era Lo ¿Cómo se llama? Que te dije Los extranjeros Colombianos Chinos Más que todo colombianos Que hay en hoy Y aquí abajo Estaba enfocando la tercera máxima Esta que está aquí La segunda máxima Y abajo de la escalera Que era la primera máxima Estaban los que tenían Más allá de 10, 20 entradas Que pagaban vago y maleante Está la También allá abajo de las escaleras Las escaleras que se están viendo allá Era lo que llamaban la 16 Donde metían también los presos Malaconducta Los encerraban ahí Bien amigos del Magazine Soleano Estamos viendo lo que era el área De máxima protección Porque es el área donde estaban los calabozos Gallo, explícame O explícanos a la gente del Magazine Soleano Que es lo que estamos observando en este momento Bueno, estos eran unos calabozos Cuando el reo se portaba mal Lo hacía cualquier fechoría mal aquí adentro Lo encerraban ahí A pan y agua pues Ahí cabían que 4 o 5 personas Y a veces metían hasta 15, 20 Castigados Si no metían uno ahí lo dejaban Esa parte de la garita De los agentes Venga yo aquí en este calabozo de máxima Pero máxima seguridad Hay una anécdota que quiero que compartas con la gente Que está en sintonía del Magazine Soleano Bueno, te voy a ser sincero Nosotros íbamos sonando Ese es el candado que estaba ahí Y veníamos a ver Y no había nadie Que habíamos metido ahí Él solo sonaba Pues era como un misterio Taca, taca, taca Se oía el candado Oí Más que todo para Semana Santa Se oía mucho El candadito que sonaba Pegado ahí a la reja Y uno venía a ver Y no había nadie No es que más No veníamos a ver Porque sabíamos que no habíamos metido a nadie Ahí castigado ni nada Bien, estamos en el retén de Bellavista En la cárcel nacional de Maracaibo Que fue fundada en los años 1800 Ya llegando a los años 1900 En compañía de José Sánchez El gallo de Verita Que nos está haciendo una explicación De lo que es Lo que era este sitio Porque el gallo participó Estuvo aquí trabajando mucho tiempo Tiene conocimiento De lo que era este sitio Seguimos el área de máxima seguridad Sí, estos eran los calabozos Con los que se portaban mal Los metían ahí Habían dos Y este que está aquí Que lo llamaban el Tigrito Creo que el Tigrito lo llamaba Ahí donde está ahorita, Germán Metete un momentico, Germán A ver Metete vos Vamos a ver Armando sí se mete Mete a Armando ahorita Ay, metete ahí, Suárez Bye Imagínate Cerrado ahí Mira yo veo salir ahorita Alguien de ahí Pego una Ahorita hay una sombra Ahí Besos que han dado Sonaban Taca, 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 taca Y uno La primera vez Yo quedé asombrado Pero después no venía Lo oía y no venía Yo tengo anécdota La parte aquella Que había un Hubo un preso que Golpeó como cuatro o cinco Guardias Y eso hizo desastre Y lo encerraron Pero estaba así Como era de día Yo cogí No lo veía Para ver quién era Y hice así Y sacó la mano Y me pegaba Aquí una trompa Y me tiró patada arriba Me partió toda la boca Por estar de averiguador Para ver quién era Fue de aquel lado Bien, gracias a la colaboración Del efectivo de la policía Armando Paz Quien acompaña en este momento Para resguardarlo Porque en este sitio Hay mucha gente indeseable Así que continuamos En el Magazine Soleano Te acordáis saladillero Yo sé que te lo imaginas A mí Saladillo entero Mi barriada tan geruina La placita del obrero Aquel alto de la mina Hoy verlo da desespero Pues solo quedan sus ruidas Te acordáis saladillero Yo sé que te lo imaginas A mí Saladillo entero Mi barriada tan geruina Vamos a disfrutar en familia Todo, todo nuestro Y el Magazine Soleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Soleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Sin fronteras Y bien amigos Continuamos en el Magazine Soleano En compañía de un amigo vecino De este sector Manuel Rincón Está en el Magazine Soleano Para que nos hable acerca De lo que se está viviendo En este sitio Usted que es vecino De este sector Bueno, nosotros tenemos aquí Aproximadamente 30 años Viviendo en plenuria En el Retén Ya que se ha convertido En una guarida De huelepegas Piedreros Malandros Han habido muertos ahí De todo un poquito Este Hace Aproximadamente Casi 3 años Recién electo El gobernador Arias Cárdenas Se trasladó al sitio Caminó el sitio Y yo conversé Varias veces con él Y lo que me informó De que De que El Retén policial Se iba a activar Un comando unificado Que es lo que más Le hemos pedido nosotros A las autoridades competentes Del caso De que nos active Un comando aquí Policial Ya que Para nadie es un secreto Lo que es el sector Santa Lucía y Bolívar Son Zonas de alto Peligro y delincuencia Y ventas de droga Y Muertos Y asesinatos Entonces Que es lo que le hicimos Nosotros a las autoridades Que se aboquen el caso De que De que le metan mano Al Retén De que lo activen Así sea un puesto policial O sea Algo cultural Pero que activen el Retén Para que dejen ser guarida De malandros Y de buenas pegas De piedreros De cosas malas Para el sector Eso es lo que le exigimos Nosotros a las autoridades Competentes al caso Muchas gracias Señor Manuel Rincón Quien es vecino Del sector de Bellavista Aquí donde está El antiguo Retén de Bellavista Si el gremio municipal Nos nos ampara Hoy en día Sufriremos la agonía De una pobreza bestial Si el gremio municipal Nos nos ampara Hoy en día Sufriremos la agonía De una pobreza bestial Tierra y molada Maraca y vos señorial Aún te verás Bien Encontramos en el magazine Zuliano En compañía del señor Elio Álvarez Quien es también Ex trabajador de este sitio Nos acompaña Para que nos hable Acerca de De lo que era este sitio Y de lo que se ha convertido Este sitio En el Bueno actualmente Este sitio Se ha convertido Chicos En Esto es una perdición A lo que son Las 5 de la tarde Las 6 de la tarde Empiezan a llegar Los delincuentes A fumar droga Menores Edad Muchachos Y un peligro El pase por aquí O sea Ya lo que son Las 9 Las 8 Las 9 Ya uno no puede Pasar por aquí Porque se pone La vida Que lo metan ahí Lo maten Los medios Maten ahí Ahí llega de todo Delincuentes Fumadores de droga Cachaperas Hay de todo Más incluso Ahí vive gente En ese sitio Vive gente Ahí vive un señor Un señor que vive ahí Que se la pasa en la calle Pidiendo Y de noche Se viene a dormir ahí Que es consumidor De droga también Y un señor ya de edad Ya como 60 años ya Y entonces Bueno chicos Que el gobierno Haga algo Pusieron unos bloques El bloque No sirve para eso Hay que poner El hierro Una pregunta Señor Eli Usted trabajó En este sitio Cuando era Funcionaba como Retén de Bellavista Yo fui funcionario De la prefectura Maracaibo Que era lo mismo De Retén El jefe El prefector de Maracaibo Tenía que ver Con el Retén Porque aquí Era donde venían Los presos Los presos comunes Trabajaste en el tiempo Que trabajó José Sánchez En calle Berito Más o menos Sí En ese tiempo Y yo trabajé Cuando Orlando Alí Calderón Fue el prefector Maracaibo La autora Lo vol de Maracán Yo trabajé 12 años Y salí Cuando llegó Álvarez Paz Que me votaron Me votaron Con casi 15 años A servicio Ese rancho En bloque rojo Quiero que estenga presente Con el sudor De la frente Lo he levantado A mi antojo Bendigo al que Quiere hablar Para mí No es amenaza Muchos Construyen Su casa Más yo aquí Forje En un hogar Muchos Me señalan Pues vivo aquí Me gustó De que batrío Castillo La vanidad No hace feliz Muchos Te señalan Pues vivo aquí Agradecido Con Dios Con Dios Con Dios A diario Si en el rancho Hoy estoy Adiós Gracias Pues lo tengo No importa De donde vengo Importa Es a donde voy El valor De la riqueza En lo material No abunda Disculpa Jamás Confundas La humildad Con la pobreza Muchos me señalan Pues vivo aquí Arriba Muchos me señalan De que batiría un castillo Pero de cualquier trazo Que es el grito La vanidad No hace feliz Muchos me señalan Pues sigo aquí Agradecido Con Dios A diario Y con la virgen Amigo mío Lo siento De nada vale una pinta Ni el que vivas En la quinta Compran Yo tu pensamiento Aridad Son los honores Con orgullo Voy a diario Caminando por el barrio Con principios Muchos me señalan Pues sigo aquí Pregunto De que batiría un castillo Que no de cualquier trazo De ser brillo La vanidad No hace feliz Muchos me señalan Pues sigo aquí Agradecido Con Dios A diario A mucha honra Vivo en un barrio Pero ese barrio No vive en aquí Muchos me señalan Pues sigo aquí Pregunto De que batiría un castillo Con el clase Que no de cualquier trazo De ser brillo La vanidad No hace feliz Pero que muchos me señalan Pues sigo aquí Agradecido Con Dios A mucha honra Vivo en un barrio Pero ese barrio No vive en aquí Le dice No vive en aquí Muchísimas gracias Historia de la vida real Germán Ferrer Mi hermano Lo nuestro Es lo mejor Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Llevando nuestra música Llevando nuestra música 象 Cortá Llevando nuestra música Llevando nuestra música